12.44, aquí están los deportes en Noticias Capital, se acabó el torneo profesional del fútbol colombiano. Nacional, supercampeón, consiguió los tres títulos de este 2013 y además estuvo muy cerca de batir el récord en puntuación. El conjunto verdolaga, 13 veces campeón de Colombia. Nacional se coronó campeón absoluto del fútbol colombiano tras derrotar al Deportivo Cali en un partido en donde el planteamiento del juego táctico le jugó una mala pasada a los azucareros. Ganar con autoridad en nuestra cancha nos deja con una alegría inmensa a todos. Los dirigidos por Leonel Álvarez, que tenían como premisa de juego el llevar el partido a la definición por penaltis, vieron cómo la estrategia planteada se venía al piso tras un autogol del paraguayo Néstor Camacho. El Cali intentó levantarse del golpe anímico, salió a buscar el empate dejando espacios en defensa, lo que supo aprovechar el Nacional, que en el minuto 61, después de un pase profundo de Alejandro Bernal a Jefferson Duque, concretó el encuentro poniendo el 2 a 0 a favor de los verdes de la montaña. Una alegría inmensa, creo que a toda esta gente se lo merecía porque todo el año nos apoyó. Se nos fue una gran posibilidad que era la Copa Sudamericana, pero cerramos con broche la noche de hoy. Los verdolagas obtuvieron su décimo tercer título alcanzando a la América de Cali y quedando a una estrella del hasta el momento más veces campeón Millonarios.